¡Suscríbete al canal! Y este es el Sunset y un poquito de este glitter para darle iluminación Y es este Ok chicas ya me cansé de tener mis uñas chiquitas entonces le puse a estos de aquí le puse de un octavo dos cucharaditas de glitter transparente y una media de esto igual el otro y una media de un octavo de este glitter también Todo eso lo he mezclado y esto es lo que va a salir Ya ok ahorita voy a ya llené un poquito el rojo y el mangueta o el medio doradito Lo he dejado que seque un poquito lo he rellenado esperado que seque un poquito y ahorita vengo con el procedimiento Ya se enfrío ya lo eché para no hacer el video muy largo este es con el Dual System ok Lo que voy a hacer es echarle el acrílico transparente a esta uña ya para ponérmela le echo aquí en el medio Recuerden que siempre los Dual System, bueno ahora yo lo comprendí mucho mejor Vi un canal de Brisa del Mar si ustedes la conocen Brisa del Mar vi que ella agarra una talla más de la uña normal de lo que te pueda quedar el Dual System para que cuando le echemos el relleno pues salgan a los... Quede perfecto porque la uña baja Entonces yo antes cometí el error de ponerme el mismo Dual System exacto y no es así Ok chicas Así que háganlo con una... Con el Dual un poquito más grande de su uña para que... Porque a la hora que le echan los rellenos pues eso baja y va a sobrar un poquito el restante Y van a poder tener mejor sus uñas y se les va a ver mucho más bonito Acá ya estoy con el último procedimiento, le estoy echando ya en la parte de acá En esta parte de acá donde está casi la sonrisa uno tiene que echarle también porque si no se nos queda débil y son fácil de romper Ya tengo acá mi primer, dos capas, entonces lo que yo hago es poner mi uña en este sujetador Se hace más fácil para mí, la presiono suavemente, despacito, tratando de bajar suavemente Para que no quede ninguna burbuja, ok Miren la presiono, voy bajando suavecito para que vaya saliendo Entonces miren, queda perfecto Ya no es muy grande como yo pensaba Pero una talla más grande de su uña es mejor porque lo relleno baja y se ve mejor Miren lo que sobra, acá esto restante Con la ayuda de su pincel rápidamente lo van a remojar un poquito Y lo van a empujar con su limpiador de cutículas O lo que ustedes tengan, un palito, algo que se ayude, ok Antes que se seque Porque si no nos va a quedar una bola Y no queremos eso Entonces como ven Quedó exacto, no salió acá a los lados Ustedes lo corrigen Y acá también Y está perfecta la uña Ya acá secaron Vamos a ver como se ve Miren Miren Ups, me la ensucié Y justo agarré este color porque me hice las uñas de este color Entonces así se nos va a ver Voy a esperar que seque un poquito este Y les enseño ya lijado y todo, ok Solo voy a lijar a los lados Todavía no lo he cortado El largo que quiero Ok chicas Miren, está Salió acá un poquitito Pero acá uno lo presiona hacia abajo Y se despega Y uno lo lija Esta es una lija gruesa Después yo le paso la mediana Y la finita Solamente es para sacar los residuos Ya que el brillo, miren Lo que nos hace Facilita el trabajo con el Dual System Eso es lo que a mí me gusta Porque ya la uña no nos sale ni muy gruesa ni nada Y está perfecta Bueno, para mí, a mí me gusta Me ayuda a ya no estar ahí sacando brillos Ni tanta cosa Ok chicas Bueno, ya ahorita está Mi uña Ups Miren Solo lo que tengo que lijar Es en la parte de aquí Que hay un poquito Que no está pegado A mi cutícula Si ustedes pueden ver La cutícula está separada ¿Ven? Está separada Entonces lo que yo hago Después es lijar un poquito esto Lijo acá Lijo acá Y corto a la medida que yo quiero Entonces así se nos va a ver la uña Nos vemos chicas Aquí pegué Esta piedrita Para que maché Y si ustedes se dan cuenta Miren Son como Las partes de De un tigre ¿No? Como están de modas ahora Pues eso de De los Animal print Y todo eso Ahora lo que yo voy a hacer Delicadamente Voy a A pintar Mi La sonrisa De la uña Y Eso es lo que yo voy a hacer Traten de hacerlo bien delgadito Para que No se vea muy tosco Y ahora lo que yo voy a hacer Es este Estas líneas Acá a los costados Como es medio tigre Yo lo único que voy a hacer Unas líneas bien delgaditas Nada más A los costados Así como acá No la hagan muy gruesa Chicas Porque Después el diseño Se va a ver muy tosco Y se va a ver Feo Yo trato de hacerlas Bien delgaditas Tómense su tiempo Y quise hacerlas así Ok chicas Entonces lo que yo Hago con este Nail Art Nos ayuda A crear Unos puntitos Ok Y esto es lo que yo voy a hacer Acá Voy a hacer Unos puntitos No están gruesos Y eso Es lo que se va a ver así Entonces Eso es todo Chicas Espero les guste No se olviden nunca De echarse Su aceite De cutículas Para Hidratar Nuestra uña Ya que Se lastima Cuando agarramos Químicos Y todas esas cosas Entonces Chicas Espero les haya gustado Así se ven mis uñas Espero les guste Y Este es mi nuevo diseño Medio Animal Print Si ustedes la pueden Visualizar ahí Y se ven bien bonitas Y así es Bueno chicas Se cuidan Y espero les guste Mi diseño Ok Bendiciones Y hasta la próxima Bye bye